Seguimos conversando sobre este tema con el gobernador del distrito de Razzuri, Carlos Díaz. ¿Qué nos puede comentar al respecto de este muelle viejo y de acá del puerto Malabrigo de mil problemas y que de a poco se está cayendo, gobernador? Bueno, este es un tema que arrastra muchos años atrás, ¿no? Y en esta oportunidad, como gobernador, estoy solidarizado con sus problemas, con sus luchas, con sus preocupaciones que tiene. Como autoridad política he cursado documentos al señor Presidente de la República, al Presidente del Consejo de Ministros y al Ministro de Transporte y Comunicaciones a efecto de que nos den su apoyo para que se construya un nuevo muelle. Este muelle ya quiere su reemplazo. Hace poco he recibido un documento de parte del Ministerio de Producción que a través del Ministro de Transporte y Comunicaciones nos dan a saber que esta infraestructura del muelle de puerto Malabrigo está considerada en el ámbito regional, ¿no? Y como proceso de la descentralización, estos muelles van a pertenecer a los gobiernos regionales. De modo que no hay ya la decisión del gobierno central como para reparar nuestros muelles. Aparte de eso, ya sabemos todo la posición del señor Presidente regional, de que manifiesta que no tiene dinero para reparar este muelle y que sí lo tomaría en su gobierno regional, pero que esté reparado. Entonces, en ese sentido es que realmente nos preocupa a nosotros. En realidad, como autoridad política, yo pediría al señor Presidente de la República para que disponga de una partida para construir un nuevo muelle. Y ya lo ha dicho el señor Maradiegue, de que un nuevo muelle no cuesta más de 8.400.000 dólares. Que a la vez se revierte su gasto con los impuestos que genera divisa para el país. Por supuesto, son 200 a 230 millones de dólares que generan estas 10 plantas pesqueras con la producción de 230.000 toneladas al año. Entonces, la cosa está compensada, ¿no? Entonces, yo no veo cuál es el motivo de que no se quiera dar el apoyo decidido, total, a estos trabajadores marítimos que prácticamente es la segunda columna vertebral económica de nuestro pueblo. Además, lo que produce mal abrigo beneficia a toda la provincia de Ascopio. ¿Qué le dice a las autoridades del Valle de Chicano? Por supuesto, aquí nos falta un poco más de conciencia, más identificación, más solidaridad con nuestro pueblo. Por supuesto, aquí el alcalde provincial prácticamente es el padre de los siete distritos. Y él debería haber tomado el liderazgo, la bandera de esta lucha que tienen los trabajadores marítimos. Entonces, en ese sentido, yo invocaría a las nuevas autoridades que van a asumir a partir de enero que tomen conciencia y que tomen un rol protagónico sobre este muelle que no es el problema de Malabrigo, es el problema de toda la provincia. Es un problema que genera también interés para la región, para los turistas que nos visitan mensualmente, semanalmente. Entonces, ojalá que este mensaje que estoy haciendo sea escuchado y a la vez también sea atendido y que pronto tengamos unos resultados que sean favorables para nuestra población. Chicano.pl, le desea toda la suerte del mundo en sus gestiones. Muchas gracias.